Chiquilla, bonita, que diera por besar tus labios rojos Tenerte cerquita y ser el dueño de tus negros ojos Criatura bendita, tú eres el tormento de mis noches Yo sé que ni siquiera me conoces, por eso no mereces ni un reproche Si yo vivo pensando en tu boquita Chiquilla, bonita, si supieras cuánto te estoy adorando Y tú, muñequita, ni te has enterado de este amor callado Chiquilla, bonita, todo por respeto del que va a tu lado Criatura bendita, tú eres el tormento de mis noches Yo sé que ni siquiera me conoces, por eso no mereces ni un reproche Si yo vivo pensando en tu boquita Chiquilla, bonita, si supieras cuánto te estoy adorando Y tú, muñequita, ni te has enterado de mi amor callado Chiquilla, bonita, todo por respeto del que va a tu lado Chiquilla, bonita, todo por respeto del que va a tu lado Chiquilla, bonita, todo por respeto del que va a tu lado Chiquilla, bonita, todo por respeto del que va a tu lado